Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me gustaría enseñarles una lección. El nombre de la lección es Figuras Geométricas. Hoy les gustaría mostrarles una lección. La lección significa Geometric Shapes. Esto es un círculo. Esto es un círculo. Dice conmigo. Círculo. Este es un cuadrado. C de mí. Cuadrado. Esto es un triángulo. Repite conmigo. Triángulo. Tenemos círculo. Círculo. Cuadrado. Cuadrado. Triángulo. Ahora te voy a enseñar otros círculos cuadrados y triángulos. Now I'm going to show you otros círculos cuadrados y triángulos. Esto es un círculo. Si estás en tu casa y tienes algunas formas circulares, las puedes buscar. If you are at home, you can look for some circular shapes around. La pelota luce como un círculo. La rueda se parece a un círculo. Círculo. Cuadrado. Cuadrado. Si estás en casa, busca por formas que luzcan como un cuadrado. Este cuadro con esta pintura tiene forma de cuadrado. Esto es un triángulo. Busca por formas que luzcan como triángulo en tu casa. Ahora te voy a enseñar otros círculos cuadrados y triángulos. Say it with me. Repeat with me. Círculo. 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 Cuadrado. 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 Y triángulo. 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 Ahora, ¿qué es esto? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dilo conmigo. Círculo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Qué es? Cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es? ¿Lo sabes ahora? Triángulo. ¡Triángulo!